¿Quieres subir, Clifford? ¿Te apetece subir? Sube. Bueno, vale. Bueno, Clifford, cuéntanos. ¿Qué es tu diario de sueños? ¿Qué apuntas o qué quieres explicar? Bueno, a ver qué categoría os parece más rara. Compartidos. ¿Con quién los compartes? ¿Es un insecto? ...sueños románticos, sueños cíclicos, sueños lúcidos, sueños asquerosos, sueños psicosexuales, sueños húmedos, sueños tristes, sueños comunitarios, sueños comunes. Encima, psico, rollo. Sueños comunes. ¿Y sueños comunes? Explica alguno normal, porque igual no es normal y vamos. Sí, bueno, yo sueño esto, es muy normal. Hombre, muy normales no son. Una vez soñé que me perseguía por unas escaleras una lámpara amarilla con boca. Era el común. Señor, ¿puedes leer unos psicosexuales? Si puede ser, ¿eh? Aprended a soñar. Hay que hacer las cosas bien. No, yo sueño. No, no, tienes que ir a leer el Excel. Estoy flipando porque la letra la tiene así. Digo, ¿ahí ve algo? 4 de diciembre de 2014. Divorcio concertado. Cierta joven del desierto descubre que su padre ha concertado un divorcio tal y como concertó su matrimonio para casarla con el hermano de su marido, es decir, su cuñado. El padre le pregunta si no era eso lo que quería y ciertamente es así, solo que la joven responde que no. Pues lo que quiere es que su padre no se meta en su vida. La joven también descubre que su padre ha quitado las azaleas y hortensias de flores azules que había en su jardín y que le recordaban a su dipunta madre. O sea, sueña novelas este hombre. Es guionista de Netflix. En el descolgadero de aquí... ¿Este es otro? No, aquí viene la parte de metáfora sexual. Ah, psicosexual, que la estamos esperando. Aunque lo de las hortensias a mí me ha puesto un poco cachondí. En el descolgadero de limo, que se encuentra detrás de lo que antes había sido su jardín, hay unas caracolas gigantes. Se advierte al nuevo prometido que tenga cuidado con ellas, pero decide trepar y saltar de una a otra para mostrar que no hay peligro posible. Las caracolas de la izquierda continúan dormidas, pero las de la derecha se despiertan y una de ellas se lo traga. El hombre consigue escapar con dificultad. Capítulo 2 Madre mía, qué mente tiene este hombre. ¿Puedes explicar por qué lo has clasificado como psicosexual a la gente que no lo conciba? Ah, por las babosas. Dice que las caracolas gigantes que devoran al hombre son claramente un símbolo sexual. Imaginas. Bueno, para chanquete sí, ¿no? Este hombre me está dando un poco de yuyu, ¿eh? O sea, es que todo este sueño de encima es como tan tranquilo, ¿no? Y como, sí, claro. ¿Nos vas a matar Clifford, todos los que estamos aquí, antes de que se acabe la noche? No. Vale. No. Este no nos deja más tranquilos. Pero es que no, la gente tranquila da más yuyu, ¿no? Es como la peña esta de, te voy a matar, pero... Sí, pero, eso, sin esforzarme mucho. Por una categoría más. ¿Tienes categorías que todavía no están preparadas para cuando sueñes? ¿Tienes categorías que no están catalogadas? ¿Que están ahí, que no sabes dónde ubicarte? Sí. Hay un sueño cíclico que está metido en sueño sincrónico. ¿En qué? ¿En sueño sincrónico? Creo que sí. ¿Sueño que sucede al mismo tiempo que tú que estás durmiendo? Sí, que sucede paralelamente mientras en la realidad está ocurriendo otra cosa relacionada con el sueño. O sea, mientras tú duermes, está pasando algo en el mundo que tú al mismo tiempo lo estás soñando. Sí. Hostia. Muy bien. ¿Algún ejemplo? Soñé un día que las torres gemelas... No, pero una vez soñé con los hermanos Marx, los cómicos, y ese día, cuando desperté, mi padre llegó a la casa con una estatuilla de Braucho Marx. Y un puro, ¿no? Y un bigote. Sí. Bueno, a ver, esto está quedando muy guay, excepto que el padre el día anterior dijera, hijo mío, mañana voy a comprar una estatua de Braucho Marx. No, que va. Se la dio a alguien. Bueno, se dio, se dio. Vale, es un sincrónico, lo entiendo y me gusta el concepto. ¿Has soñado con algún número en especial? No, yo picantón, así que... Algo sé. Vamos al bórbaro, un poco. Sí, pero... Vamos a la carnaza, ¿no? No sé si los puedo leer hoy. Como último, el que tú quieras, o el más raro, o el que... ¿Cuánto apetece? Pues mira, comentabas lo de los burros de un perro andaluz. Sí. Y eso me ha recordado uno. Este hombre me fascina, ¿eh? Que trabaja sobre extrañas criaturas. 23 de septiembre... Y le pone título... Christopher, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Grifor. Grifor. ¿De qué trabajas, Grifor? Sí, ¿se puede saber? ¿Se puede saber o no? Bueno, sí, se puede saber. Soy historiador y figurante. Ah, bueno. Sabe mucho. Pero yo ahora me cuadra todo. Bueno, después de hablar sobre unas extrañas criaturas, dice... Las criaturas del subsuelo vendrían a ser el resultado de un experimento llevado a cabo de una raza de burros superinteligentes que viví cientos de años bajo el subsuelo, los cuales, sintiendo que Dios les ha negado el don de la vida eterna, han decidido desarrollar una tecnología que les permita alcanzar la inmortalidad y colonizar Nueva Zelanda. Un aplauso, por favor, para Clifford. ¡Alabado sea el señor! Voy a comentar un poco... Es la sección del relato, ¿no? Lo que me mola es que Clifford se queda aquí al lado ya y no dice nada. Esto me encanta. A mí me encanta el surrealismo. Me molaría que fuera subiendo gente y está como de atrecho ya, ¿sabes? Esto es básicamente lo que hacemos los figurantes. ¡Es un profesional! Es prima tiene sentido de humor, ¿eh? ¡Es un profesional! ¡Eso!